El publicista egresado de la Universidad Santiago de Cali, Daniel Payán, realizó la conferencia titulada De hoy hacia atrás, donde habló sobre los requerimientos que algunas agencias de publicidad tienen hoy en día a la hora de seleccionar profesionales en el campo de la publicidad. La conferencia trata un poco de cómo se desarrolla el negocio de la publicidad hoy en día, qué piden las agencias hoy a los profesionales, qué estamos buscando nosotros como directores en las academias y un poco cuál es el estándar mundial de trabajo que uno debe seguir para ser exitoso en la carrera. Este publicista, quien se desempeña como director creativo de la agencia Leo Burnet en Bogotá, expresó que en la actualidad es importante que los profesionales en publicidad se especialicen en un área concreta y no desempeñar muchas funciones, esto con el fin de que haya una mayor eficiencia a la hora de trabajar. También interactuó con el público asistente despejando las dudas que estos tenían. Buscamos que los actuales profesionales del programa de publicidad puedan conocer acerca de los perfiles de formación que están requiriendo las agencias de publicidad y las organizaciones. Además, porque para todo publicista es una pregunta también hacerse por qué un publicista debe presentar un book, cómo hacer un book. Este tipo de espacios son de vital importancia para los estudiantes, ya que pueden contar con la opinión de expertos para saber lo que sucede en el presente y así poder dar una luz a aquellos que estén a punto de culminar sus carreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!